Hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD Yo soy Calita y chicos muchas gracias a todos los suscriptores nuevos Vamos a dejar una meta de 1000 likes para el próximo video chicos Y hoy tengo ganas de hacer algo bastante divertido Pues miren es de noche y pues hay bastante gente en la ciudad Por lo menos, bueno aquí no porque por eso todo el mundo está en la ciudad Y pues tengo ganas de hacer un troleo chicos Una broma Entonces hoy vamos a vestirnos de mujer Hoy vamos a vestirnos de mujer chicos Y pues vamos a tratar de conquistar algún chico Hoy nos vamos a vestir de chica Así que pues vamos a ver como sale esto A ver el otro día salió con Frank Y pues vamos a ver chicos como sale pues con otra persona Así que vamos a ponernos A ver que nos podríamos poner A ver ojitos de corazón Tenemos que cambiarnos el pelo Esto va a ser muy extraño de nuevo eh Oh dios mio Esperen que me tengo que quitar mi pelo de dos pisos No estoy pelón Chicos estoy pelón Que miedo Ahí está Wow Me veo sensual A ver creo que el otro día ya captando vi esto Chicos soy mujer que miedo Vamos a conseguirnos unos pantalones o algo así más bonito Ay este me hubiera servido mucho Pero no lo puedo pagar Soy pobre chicos Pero bueno vamos a ponernos este Este si está bonito y está barato eh Es que a mi me gustan las cosas baratas Así si Vamos a ver que más nos podemos poner Nos podemos poner este también Y está gratis Así que no vamos a perder nada Lo único que yo tal vez cambiaría A ver que podríamos cambiar No este no lo necesitamos Tal vez algunos guantecitos No no lo veo bonito No verdad que no chicos Chicos contéstenme por favor No no me gusta Ah los zapatos Soy toda una mujer Que miedo Voy a quitarme los lentes Eso si me tengo que quitar Para que me vea así más sensual Vamos a ver si conseguimos A un novio chicos Aquí en P.E.K.K.A Así que creo que lo mejor sería Que empiece a hablar como niña A ver pues si encontramos un chico Hola chicas ¿Cómo están? Yo soy Calita Pues vamos a buscar un novio En esta ciudad A ver si alguien pues me da bola Y pues no me frenzonea Creo que Uh un chico Hola Bueno hay varios Hay varios aquí chicas No se preocupen que hay Calita para todas Pero primero vamos a ir a saludar A estas chicas que se ven bien presumidas ¿Qué tal? Oye tú ¿Me puedes saludar? O sea No son buena gente de verdad O sea ¡Salúdame! Ay se fue Ven mi Nuru Y esta ya no es Pixera Ahora es Ahora vive en la calle Como Como Cala Bueno A ver tú Abel Abel ¿Quieres ser mi novio? Abel Hermoso Me ignoro Vamos a ver si encontramos a otro chico Solo encuentro chicas Oigan Oigan ustedes ¿Han visto a chicos por aquí? Oh Creo que es un repartidor Hay un repartidor Chicas Un repartidor No corras Conchudo Ja 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 ¿Por qué corre? Esperen Esto es un chico Es un chico ¿No? Creo que es un chico Hola Hola precioso Oye quiero que seas mi nuevo novio Pues Frank el otro día Es mi vecino ¿No? Pues Frank el otro día Te estoy contando No 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 me grites Pues Frank el otro día Pues me dijo que sí Que quería ser mi novio Pero me dejó Y pues Digamos que mi hermano Es bien celoso Entonces yo quiero casarme contigo ¿Será que te quieres casar conmigo? ¡No me dejes! Ja 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 Chicos Me dejó Conchudo ¿Por qué te vas? Chicas Me dejó Chicas Ay no me sale esto de ese No aquí está No se dio cuenta Hola Oye Pensé que me habías abandonado O sea no me asustes de esa forma ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no me hablas? No te interesa o no O sea me has visto Soy hermosa Soy la chica de P.E.K.K.A. Más hermosa del mundo ¿Por qué no me haces caso? Ah creo que Marjane Está saliendo con Marjane ¿No? Está saliendo con Marjane Ja 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 ¿Sabes qué? Me voy Ya no quiero estar contigo Siempre me faltan el respeto de esta forma Vamos a conseguir Oh aquí hay otro chico ¡Kuanima! Hola precioso A ver hermoso ¿Me haces caso? ¿Quieres ser mi novio? ¿Te gustaría? Porque yo estoy bien sensual Mira mira Vea que soy bien bonita Chicas Hazme caso por favor No tú vete Tú No No sé qué pasa aquí ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti ¡Me voy! Ja 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 Fuera de mi vista Ningún chico me quiere Solo aquel Pero me frenzoneó Luego se fue Y volvió Como si yo Oh Un vaquero Hola hermoso A mí me gustan Los Los caballos Pero no corras No corras Hermoso Precioso Oye tú Sara A ver Es mío Sara Es mío Abraham es mío Sara Entiéndelo ¿Por qué no lo entiendes Sara? ¿Por qué lo andas persiguiendo? ¿Por qué lo persigues? Oh ¿A qué? Eh No chicos No Yo no dijera Hola Hola Oye Kaunima es mío Es mío Nada más mío No tuyo ¿Quieres tener un problema tú? ¿Quieres tener un problema conmigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres que nos golpeemos? No me pongas esa cara ahí Que me pongo agresiva Yo soy una chica muy difícil Y él es mío Él es mi novio Él es mi novio Mira Él baila conmigo Él baila conmigo No baila contigo Ja Aléjate ¿Cómo que me dices vaca? Me acabo de decir vaca Chicos Qué falta de respeto Qué subida me pareces O sea Solución alternativa Vamos a ver Ah 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 Qué asco Sí me das asco No me digas vaca Vaca es tu prima A ver ¿Con quién te quedas tú? Abel No Se fue Kaunima ¿Dónde está? ¿Ves? ¿Ves? No me haces caso ¿Cómo que atrapa? Tu prima es tu vaca No me digas vaca Se fue Kaunima Por tu culpa Esta chica es celosa Chicos Se nos fue Kaunima No es justo Kaunima estaba enamorado de mí ¿Ves? Todo por tu culpa Que no Que él no te ama ¿Ves? Ya se nos fue Ah Dasgemia Se nos fue ¿Ahora qué hacemos? No es justo chicos Se nos fue Y esta me trata mal Se nos fue Kaunima Creo que lo mejor es que A ver Terminemos este video aquí O sea A ver Conseguimos literalmente novio Pero se nos fue Por culpa de una chica rebelde No entiendo Pero bueno Muchas gracias de verdad Por ver este video chicos Recuerden que si dejan su like Me pueden ayudar mucho Y si comparten con sus amigos Para llegar a esos Diez mil suscriptores Que estamos super cerca De verdad Me ayudaría mucho Y muchas gracias De verdad Por el apoyo Pues se nos fue Kaunima chicos Se nos fue Nuestro amor Oye tú Lewis Amigo ¿Quieres ser mi novio? Tú Dame bola Dame bola Concho Porque eso está Me dio bola Creo que me ama Creo que me ama chicos Hemos conseguido novio Ya vienes tú A pelearme el novio De nuevo ¿Quién te está llamando? ¿Quién te está llamando? Vete de aquí Él es mío Sí Él quiere No sé ni cómo te llamas Él es mi novio Chicos Ya no sé Qué hacer con esta chica De verdad Se nos fue Se nos fue Por tu culpa Ya no quiero grabar Más videos De verdad O sea Yo vengo Consigo el novio Hago el trabajo duro Y ella viene Y me lo pelea Y al final Nos rechaza a los dos Mírala ya persiguiéndolo Mírala ya persiguiéndolo Se tiraron Ay no Pero bueno chicos Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en la próxima Hasta luego Ah Creo que Marjane Está saliendo con Marjane ¿No? Está saliendo con Marjane ¿Sabes qué? Me voy Ya no quiero estar contigo Siempre me faltan el respeto De esta forma Vamos a conseguir Oh Aquí hay otro chico Juanima Hola precioso A ver hermoso ¿Me haces caso? ¿Quieres ser mi novio? ¿Te gustaría? Porque yo estoy bien sensual No quiero estar contigo 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 No quiero estar contigo